Hola, hola mis amigos de Entretever, tu canal virtual. Te habla Arturo Carabajal y adivinen dónde me encuentro. En el Hotel Rústica de Pachacamac en Lima, Perú. Y ustedes dirán, ¿qué hace Arturo ahí? Pues nada menos estoy a inicio, brazos segundos, de dar inicio a la semifinal del Miss Perú University 2016. Una directora de todos sabemos es la gran Jessica Newton. Hoy se va a elegir de las 80 candidatas a 40 y eso lo vamos a ver en unos instantes, en unos minutos. Y por eso Entretever, tu canal virtual ha venido hasta este exclusivo hotel de Pachacamac, Rústica. Sin más que decirles por el momento, hablo para ustedes desde Lima, Perú, desde el Hotel Pachacamac, tu gran amigo Arturo Carabajal. Espero que nos sigan porque tenemos muchas novedades para todos ustedes. Adelante pues con este gran acontecimiento, este gran evento, por este tu medio virtual. ¡Vamos a ver el evento! 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 ¡Vamos con las entrevistas! Ahora estoy con la Miss Perú Lima 2016, candidata, por supuesto, ahora en Miss Perú University 2016. ¿Cómo estás, Juliana Barrios? Muy bien, muy bien, chicos, gracias por visitarnos, gracias por estar aquí con nosotros en un día tan especial como ha sido este, lleno de sentimientos encontrados porque hemos tenido mucha convivencia desde todos estos días, pero hoy ha sido la eliminación de la mitad de nuestras compañeras. Y a pesar de estar contentas por haber quedado en el grupo, obviamente igual sentimos pena por las que ya no nos acompañan. Solidaria por lo que veo, ¿no? Bueno, todas, en realidad todas tenemos ese tema, creo, ahora. Sí, no solamente yo, muchas de mis compañeras estamos en la misma posición. En Miss Perú Lima, cuando te hice una pregunta, me dijiste que tú no pensabas ser la ganadora. ¿Acá piensas lo mismo? No, ya desde que he ganado, ya desde que he ganado y ya desde que estoy acá y ya quedé, ya prácticamente me he metido del todo y es imposible que piense en perder. Entonces yo estoy aquí para tratar de llevarme la corona y me la tengo que llevar. Y si no es la corona, me tengo que llevar una corona, mira. Algo, alguna corona, pero vas a ganar, ¿cierto? Yo tengo que ganar. Sí. Buena, mira. Así es. Y Juliana Barrios? Así con toda la mente positiva ahorita. En la cuenta no sé quién entren, no sé, aparte de modular, de ser efetiva o nada, tienes otros talentos que yo, ¿no? Porque tienes, no me equivoco. Sí, por supuesto, yo soy diseñadora. Sí, soy diseñadora y también me metí a estudiar marketing para poder complementar mi carrera. Y bueno, en eso estoy, pues, ¿no? Así que aquí tienen una diseñadora por si alguien quisiera tener algún tipo de, no sé, ayuda en styling o algo por el estilo, yo también lo sé. Así que pueden consultarme sin ningún compromiso. Felicidades, pues, Juliana Barrios, como ustedes ven, belleza e inteligencia juntas. Por favor, Juliana, un saludo a nuestro medio de Entreteber antes de despedir. Chicos, Entreteber, les mando un beso enorme. Espero que nos estén viendo, que nos sigan. Y gracias por estar aquí con nosotros. Sigan, por favor, al Miss Perú Universo 2016. Y los esperamos en nuestras siguientes, bueno, presentaciones. Ahora miren con la belleza con la cual estoy aquí, con Becky López. Mira esa figura, por favor, primero empuncha esta figura. Esta belleza, este encanto de mujer. Becky López. ¿Cómo estás, Becky? Tuvimos, pues... Feliz, feliz, Arturo. En realidad, bueno, gracias por seguirnos. Nos han estado siguiendo desde el Miss Perú Lima, que ha sido una de las primeras selecciones. Y contentísima. En realidad, acabo de llegar a las 40 semifinalistas. Y bueno, vamos por más, definitivamente. Yo tengo la mentalidad de llegar hasta la final. Y nada, estoy súper contenta y esforzándome muchísimo. Bueno, Miss Perú Lima hiciste un gran papel, ¿ah? Estabas, te voy a confesar, dentro del medio virtual de Entreteber, estabas entre las favoritas. Entonces, espero que hoy, pues, en Miss Perú, sea una de las preferidas. Claro que sí. Muchísimas gracias, en realidad, a todas las canales, a toda la prensa que está siguiendo el concurso. Y bueno, en realidad, yo misma me sorprendo porque tengo comentarios muy positivos de misólogos, de seguidores, de gente que me está siguiendo. Y que me está apoyando muchísimo, en realidad, en las redes sociales. Así que, desde acá, un beso inmenso para todos. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Y por ellos es que me voy a esforzar muchísimo más para poder llevarme esa corona. Felicidades por el carisma, el ángel que tienes, belleza física, espiritual y mental. Felicitaciones, pues. Y bueno, para despedirnos, un saludo para nuestro medio virtual, que tú ya lo conoces. Por supuesto que sí, muchas gracias. Un besito inmenso para el canal Entreteber. Tienes que seguirlo, de todas maneras, te invito a que sigas al canal Entreteber. Y estás pendiente de este concurso que está maravilloso, con muy buenos competidores, y que va a dar muchas sorpresas este año. Gracias. Beso inmenso para todos. Miren a quién tenemos aquí, Alexia Viagones. ¿Cómo estás? Muy feliz. Estoy muy contenta de ver entrar dentro de las 40 candidatas, y a darle con toda hora para llegar a la corona, ¿no? Bueno, condiciones de tesora, mujer. No solamente en el físico, sino eres muy inteligente y muy carismática. ¿Qué les puedes decir, pues, a las chicas que quieren entrar a esto y no se atreven? Que vencen sus miedos, sobre todo. Que vencen sus miedos, que persigan sus sueños, y que le den con todo lo que ustedes quieran hacer. Yo siempre perseguí mis sueños y, mírenme, estoy aquí. Cuéntame, ¿es difícil ser candidata a Mamis Perú? ¿Ser modelo? ¿Es difícil? ¿O es fácil, como la gente cree? No, no. No, la verdad es que es difícil si tú piensas que no lo puedes hacer. Eso sí. Pero si te gusta, si sientes que lo puedes hacer, y si le das con todo, nada se hace difícil. Mujeres inteligentes, por favor. A ver, quisiera antes de despedirnos, un saludo a Entretever, tu canal virtual. Un saludo para Entretever, tu canal virtual. De su amiga Alexia Villagones. Continuamos, pues, con las entrevistas a las candidatas al Miss Perú Universo 2016. Y ahora estamos con una representante de Trujillo, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Y soy Ana Estefanía. Ana Estefanía, te felicito, pues, por... ¿Veis? Te felicito por esta participación. Veo que tienes muy buena figura, tienes carisma, tienes ángel. ¿Qué más se puede pedir? Y eso es un donato. ¿O te has preparado para tener esos dones? No, yo creo que desde muy chica tengo ese talento innato, que me encantan las costarelas, y he soñado mucho tiempo con ser reina. Aparte de tener el talento de modelaje, ¿tienes otro talento por ahí escondido que la gente no sabe, el público no sabe? Por favor, aprovecha para que lo digas. Bueno, me encanta bailar, y aproximadamente van a ver un baile donde van a ver mis pasos. ¿Baila acá dentro del concurso o tienes un grupo de baile aparte? He bailado aeróbicos bastantes años, y he concursado, y he ganado, claro que sí. Y, bueno, eso es lo que tengo, ¿no? Espero más adelante tener una larga entrevista entonces contigo, sobre todo tus dones y talentos. Por favor, un saludo para nuestro medio. Un saludo para entretener tu canal virtual. Vamos a seguir conversando, miren esta belleza, Antonella de Grot, ¿cierto? ¿Lo dije bien? No, Antonella de Grot. Ah, o pues este, el idioma. No, no se preocupe, es un poco complicado de pronunciar, pero no importa. Veo que eres una de las chicas que tienes bastante carisma, bastante ángel, y eso se nota cuando te nace. Sí, ¿te parece? Qué lindo, ¿ah? Porque realmente soy una chica súper, súper tierna, ¿no? O sea, no es algo que estoy fingiendo. Eso se nota, ¿vale? Es como mi forma de ser. Gracias por eso. ¿Qué expectativas con este concurso? Bueno, creo que todas estamos un poco nerviosas, pero felices de haber clasificado hoy, ¿no? Ya sí, el siguiente paso que va a ser en Bechaito, que van a eliminar a 10, me parece, y de ahí se quedan con 30 finalistas. Estoy muy emocionada y feliz, espero clasificar, y espero ser la misperuna. Bueno, cuéntanos un poquito de tu relación, pues para quienes ya no saben, nuestros amigos de Entre Teberes, pues pareja, novia de Mauricio Descanseco, ¿cómo va todo? Todo va muy bien, la relación va bien, todo en popa, estamos muy felices y tranquilos. Espero que él así siente cabeza, pues, nuestro amigo Mauricio Descanseco. No, de todas maneras, ya tiene que sienta cabeza conmigo. Perfecto, antes de despedirnos, quisiera que envíes un saludo muy especial a Entre Teber, a la virtual. Un saludo muy cariñoso para Entre Teber. Besos para todos. Pero hoy estamos con Valkiria Aragón, otra gran candidata al Miss Perú Universo 2016. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bueno, soy muy agradecida y muy emocionada, porque quedaba dentro de las 40 candidatas, y realmente veo que hay bastante, bastante diversidad, y me parece genial que ahora ya no hayan tantos estereotipos de tipo la súper hiper alta, ni nada por el estilo, sino que puedan dar oportunidad también a más chicas. Eso me parece genial. Bueno, esto que han roto esquema, no han marcado la diferencia, y eso es positivo, porque estamos acostumbrados a lo mismo, lo mismo, lo mismo, y tú también eres una chica que en sus cosas marca la diferencia, ¿cierto? Sí, bueno, en realidad es cuestión de que ya va pasando el tiempo, y la gente va abriendo un poco más su mente, ¿no? En realidad, igual todos los comentarios, la gente es libre completamente de opinar, todos los comentarios se respetan, pero nada, nosotros estamos encaminadísimas, vamos a empezar a entrenar duro, a darle duro, para poder ver qué pasa con esto. Entre nosotros, ¿pienes llevarte la corona? Bueno, me encantaría, me encantaría, en realidad, como a todos, ¿no? Como a todas, perdón. Y aparte de ti, si tú no estuvieras en un concurso y hubieras visto las cantidades, ¿quiénes son para ti las preferidas? Pucha, la verdad, para mí, mi amiga Natalia Palomino, que considero que tiene todo, tiene talla, tiene buen cuerpo, tiene inteligencia, y linda persona, ¿no? Lo importante creo que es que sea una persona la que gane, sea una persona que nos pueda representar, ¿no? En todo sentido, en belleza, en inteligencia también. Ha estado con nosotros Valkyria Aragón, quien además es una gran anfitriona, ¿cierto? Espero que sí, muchas gracias. Un saludo para Entretever, tu canal virtual, chicos. Muchísimas gracias. Un beso enorme, nos vemos. A ver, vamos a ver a quién más encontramos, Carla Flores, por favor, mira que talla, realmente estoy avergonzado de estar a tu lado. ¿Por qué? Mira la diferencia. De tamaños, sí, bueno, un poquito grande nada más. ¿Cómo te mides? 1,80. 1,20. Bastante diferencia, un poco de pleno, pero me dicen que lo bueno viene en frasco pequeño, yo soy una teoría que más vale que sobre a que falte. Me voy a tomar como un piropo, ¿eh? Pero también estoy devolviéndome a mí misma mi piropo. Bueno, Carla Flores, pues, no es nueva en estos concursos, ¿cierto? Es una modelo destacada, una anfitriona destacada y ha participado en otros concursos de 10. ¿Ya creo en Miss Perú también? Sí, sí, ya he tenido la oportunidad antes de estar en Miss Perú y nuevamente estoy participando. Ya en este momento ya cierro la etapa de los concursos para mí, así que nada, poniéndole el 100% como siempre. Ya un poco más madura, con los años las experiencias te enseñan bastante, así que a seguir dándole. ¿Es el secreto que a pesar que pasan los años tú sigues manteniendo de joven, fresca, dulce y con buena figura? En realidad, no sé, creo que es parte de mi carisma que me hace ver súper, sí, súper natural, súper bien, alegre. Muchas gracias, estuvimos con Carla Flores y antes pues, antes que nos vayamos una pasarela para nuestro canal Entre Teber, por favor. Seguimos con las candidatas ahora con una fuerte aspirante a la corona del Miss Perú Universo 2016, Stephanie Maurici, ¿cierto? Así es, mucho gusto, encantada de conocerte. Bueno, yo te conozco ya a buen tiempo porque llevas en el modelaje ya varios años, eres bastante joven pero tienes experiencia, ¿cierto? Desde los 17 años, cinco años atrás, ahora tengo 23, es mi segunda vez en el Miss Perú, decidida y fuerte candidata como tú lo has dicho. ¿Y cómo te animaste nuevamente a participar por segunda vez? Bueno, a los 17 años tenía mucha esperanza, mucha fe, pero no tenía la experiencia que tengo ahora, he ido al extranjero a participar de concursos internacionales, me siento preparada y decidida a llevarme esa corona a mi casa y a mi ciudad. O sea, dentro de otros países has estado también modelando. Así es, he ido al Miss Global Team, he ido al Miss Italia en el mundo y he ido al Miss Atlántico Internacional, en todos he clasificado, los nacionales los he ganado y por eso es que te digo que me siento confiada de mí misma para poder llevarme esta corona primero a casa, primera meta, la segunda casa a traerla a Perú. Bien, señores, la calidad de candidatos que tenemos, va a estar bien, el quise para el jurado escoger a la reina. Bueno, para despedirnos, por favor, quisiera que envíes un saludo muy especial a Entre TV, tu canal. Un saludo muy especial a Entre TV, tu canal. Un beso también para mi ciudad, para mi región, La Libertad. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero. Ahora vamos a seguir buscando más candidatas, Flor Vergara, ¿cierto? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entre TV, tu canal virtual. Gracias, estoy muy feliz, contenta, súper sorprendida, la verdad no pensé estar entre las 40 al principio, pero luego... No pensabas y tienes belleza. Negativa, no pueden ser así. Estaba segura de mí, pero me sorprendió en realidad, o sea, mi nombre me sorprendió. Pero estoy muy feliz, estoy representando a Purimaj, la capital es Abancay, yo he nacido allá y estoy muy feliz, espero que toda la gente de allá también esté muy contenta conmigo. Te felicito, pues, espero que sigan los éxitos y antes de despedirnos, pues, un saludo para Entre TV, tu canal virtual. Claro, un saludo para todos, Entre TV, claro, tu canal virtual. Gracias. Ahora estamos con Juliana Montalbetti, por favor, ya segunda modelo que me toca porque me dio una talla excelente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, feliz por haber clasificado, súper feliz. Un poco nerviosa también por lo que se viene, pero con ganas de darle todo. cuéntale pues al público quién eres tú, no eres una desconocida, eres una modelo de alta costura, una de las más reconocidas en el Perú, ¿cierto? Bueno, soy modelo de hace tres años, me especialicé en alta costura y nada, ahorita estoy concursando para acá, para el MIR. ¿Modelo de alta costura has tenido ya, digamos, llamados del extranjero para desfilar? Ahorita estoy tramitando para irme a México a mitad de año. ¿Me imagino solo por trabajo o te vas a quedar por allá? No, me voy a trabajar. Eso será, te vamos a extrañar, ¿cómo vas a hacer eso? Todos tus fans, entre los cuales me incluyo yo. Gracias, pero sí, me voy a modelar afuera. Vamos a perder una gran modelo, pero bueno, antes de despedirnos pues quisiera que envíes un saludo muy especial a InterTV. Un saludo inmenso a InterTV, tu canal virtual. ¿Cómo están amigos de InterTV? Ahora estamos con la guapísima, la bella, la sexy Alessandra Morey. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, muy bien, muy contenta de haber llegado a esta segunda etapa del surfamen y espero seguir avanzando. Dime, este, ya en este de los modelajes ¿cómo te sientes estando en este campo? Bueno, me gusta bastante, creo que es una nueva oportunidad para mí porque bueno, es la primera vez que participo en un concurso de belleza. No, pero sí, creo que tengo las cualidades necesarias para hacerlo y bueno, estoy aquí. Eso ni lo dudes, por favor. Dame cuéntanos si en tu familia de repente hay alguien que sea artista, cantante, modelo, animador, alguien por ahí. Bueno, mi tía, la hermana de mi papá hace años quedó en el segundo lugar en lo que es Miss Perú. No se hurta, ¿no? Muchas gracias, así es. Y bueno, sí, uno de mis hobbies es bailar, me encanta bastante bailar, desde muy pequeña lo hago, he pertenecido a la Academia de calma y de folclor y bueno, ahorita me estoy especializado en lo que es danza árabe. En todo caso, eres un artista completa, bailas, ¿qué más? ¿Cantas? No canto, no actúo, pero sí bailo. Cántas. Muchas gracias. Ha sido esta gran y maravillosa modelo, por favor, una modelada para nuestro medio antes de pedirnos. Y ahora estamos con la representante de Lima, Yannick Maceta, ¿cierto? Sí, exacto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, tío. Creo pues, con un buen físico, esta preparación del Miss Perú consiste en ser rugosa. Cuéntanos un poco. En realidad, sí, es súper pesado, tienes que hacer un montón de dietas, ejercicios, es una preparación tanto física como mentalmente, tienes que estar súper enfocado también porque sí has visto un montón de bellezas, entonces tienes que destacar siempre y bueno, no. Ha habido 80 primera vez un concurso Miss Perú que veo tantas candidatas y muchas pues, con muchas condiciones y tú eres una de ellas que ha pasado entre las 40. ¿Cómo te sientes? Yo súper feliz, la verdad, estaba dentro de mis metas las 40, pero en realidad yo quiero llegar al top 5, así que acuérdense de esta carita. Y nada, en verdad, súper feliz de estar entre las 40, la verdad. Necesito porque tienes lo básico que es ser optimista y positiva y eso te va a llevar muy lejos, bueno, antes de que nos despidamos pues quiero que envíes un fuerte saludo a nuestro medio Entre Te Ver, tu canal virtual. Bueno, un beso para todos, gracias por todo el apoyo y bueno, es Entre Te Ver, tu canal virtual. Hola cámara, si me sigue, uy, seguimos con otra candidata, ¿cómo estás? Preciosa, ¿cómo estás? Un gusto de verte, quisiera que te presentes para todos nuestros amigos de Entre Te Ver, tu canal virtual, preséntate. Hola, mi nombre es Jocelyn Milagros Camachají, tengo 23 años, soy estudiante de medicina, nací en el distrito de Tumán, Chiclayo. Y dime, ¿cuánto tiempo moderando? En realidad, así como que quien no quiere la cosa desde los 14, pero ya un poco más profesionalmente a partir de los 18. Me echaba por 16 años, pensé que tenías 17 máximo, ¿no? Gracias, qué lindo que eres, ya me estás enamorando, ¿ya ves? No, tengo 23. Cualquiera desnamoraría de tanta belleza junto. No, tengo 23, gracias a Dios, quedé dentro de las 40, así que ahora vamos a darle más punche para estar dentro de las 30 y dentro de las 20 y llegar hasta la final si es que se puede y si Dios quiere también, ¿no? Sí, se habla, una chica optimista y positiva, con muchos talentos, por favor, antes de que nos vayamos despídemos pues con un saludo a Entre Te Ver, tu canal virtual. Ok, un saludo muy grande para Entre Te Ver, tu canal virtual. Seguimos con nuestros amigos de Entre Te Ver, ahora estamos con la conocida, la famosa Priscila Howard, dije bien tu pedido. Por supuesto, Priscila Howard. ¿Cómo estás? Bien, contenta porque ya seleccionaron las 40 candidatas con muchas expectativas para la noche final, ahora prepararse con mucha más fuerza porque la competencia se pone cada vez más fuerte. Cuéntale al público pues que tú tienes ya una trayectoria no ganada, has viajado afuera, has representado al Perú, ¿cierto? Cuéntanos por favor al público de Entre Te Ver. Claro, te cuento que en el año 2009 yo fui Missing Mayor Perú y tuve la oportunidad de representar a mi país en el extranjero obteniendo el triunfo y fui coronada como Missing del Pacífico en el año 2010 y realmente una experiencia muy bonita y creo que eso me ha ayudado a tener una cultura de reina, ¿no? Que es lo que ahora estamos buscando, una reina que realmente nos represente y nos traiga la corona al país porque ya la merecemos. Nosotros nos damos la impresión de que hay bastante competencia fuerte en este concurso, ¿tienes la misma idea? Por supuesto, mira, hay chicas bellísimas, 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 cada una con, como se dice, con su luz propia, ¿no? como que para poder brillar. Exacto, así es, es cierto, entonces la idea es ya quién gana, será por puesta de uña, por puesta de dedo y a darlo todo. Yo creo que todas merecemos la corona realmente y nos estamos perdiendo muchísimo. Felicidades, pues, que sigan los éxitos. Ha estado con nosotros la gran Priscila Hauer, fuerte candidata al Miss Perú Universo 2016. Un saludo, por favor, a nuestro medio de Entretever. Por supuesto, un beso enorme para todo Entretever. De Priscila Hauer. Un beso. Chao. Bueno, vamos a seguir hablando con más candidatas. Estoy con Solimar Camasca, una fuerte también candidata al Miss Perú Universo 2016. Por favor, tus saludos para nuestro medio virtual Entretever. Hola, chicos, ¿qué tal? Arturo, un gusto conocerte al fin. Siempre hablamos, pero es como que... Y cada vez que nos hemos encontrado en algún lugar, nunca me has podido entrevistar. ¿Te corrían? ¿Nunca te vi? No, no es que me corrían media magia y tenía que entrar. Siempre había esas cosas, ¿no? Tú estabas por acá, yo por allá y no había oportunidad. No, la verdad es que no había oportunidad. Bueno, así, pues, quiero contarles a nuestros amigos que nos ven que tú no eres nueva, ¿no? Muchos dirán que recién empiezas y que has estado en otro concurso de belleza. Por favor, cuéntanos un poco. A ver, yo soy pizcay y participé en Señorita Pisco ganando el título en el 2012. Luego tuve el título de Miss International League en el 2014. Participé en Miss International Perú 2014 quedando segunda finalista y me dio el título de Miss Turismo Latino Perú 2014. Luego sí me elegí un tiempo y retomé con Miss Perú Lima. Y bueno, aquí estoy quedando como segunda finalista de Miss Perú Lima y ahora en el certamen nacional que es Miss Perú y ahora ya dentro de las 40 candidatas, ¿no? Es una emoción gigante y bueno. Es una chica que aparte tiene mucha facilidad de palabra. ¿No has pensado en ser conductora de televisión, animadora, presentadora? La verdad es que me encantaría. Claro. Sí. Claro. Claro, no, en entretener, por supuesto. Caray, lo tenemos pendiente. Está grabado. Toma su palabra. Ya está comprometida. Bueno, para no te quitamos más tiempo quisiera pues que es una pasarela para nuestro medio. Por favor, tú, por favor, ahorita. Estamos ahora con Saimel Vega, otra candidata al Miss Perú Universi 2016. ¿Qué tal? No me necesito un poquito largo, que bueno. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Tú cómo estás? Bien, entrevistando a todas las candidatas, fuertes candidatas, fuertes aspirantes. Ay, gracias. Sí, en realidad hay muchas chicas muy hermosas de diferentes lugares y es un placer competir con ellas. Está muy sólido el concurso, ¿verdad? Sí, muy fuerte. ¿Dónde representas? ¿Qué departamento? ¿Qué ciudad? Bueno, yo vengo del norte, del caluroso norte, de Chiclayo, voy a representar a la Amballé, que sería un honor para mí representar al Miss Perú, ¿no? ¿Ese optimismo? ¿Quién sabe? Claro que sí, no, sí, yo soy una persona muy perseverante y quiero lograr mi objetivo, que es un gran sueño que tengo desde muy pequeña. Aparte de modelar, ¿qué más te gusta? ¿Cantar, bailar, producir, dirigir? Bueno, en realidad, por ahora, lo que me gusta a mí, amo, es el básquetbol, ¿sí? Ah, bueno, mi un metro setenta y ocho, sí, y es lo que me apasiona, aparte de dibujar y pintar, y soy modelo profesional de alta costura. Casi todas las cantidades tienen bastantes talentos, potenciales talentos, ¿sabes? Bueno, ha sido, pues, quisiera que mandes un saludo entrete ver tu canal virtual para despedir. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Eymel Vega, tengo 19 años y represento a Lampayeque. Muchas gracias por entrevistarme, les mando mil besos, no me dejen de seguir, por favor, apóyenme, muchas gracias. Hola amigos de Entrete Ver, tu canal virtual, soy Arturo Carabajal y estoy precisamente en estos instantes con una de las candidatas a Miss Perú Universi 2016. ¿Cómo estás? Xiomara Suárez, ¿cierto? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Como pueden ver, hoy día ha sido la primera eliminación de Miss Perú Universo, así que muy nerviosa pero pasé gracias a todos los que votaron por mí y por Facebook y bueno, me están apoyando. Te felicito, ¿tú has empezado recién en el modelaje o ya tienes tus años en esto? ¿Eres bastante joven? Bueno, tengo 21 años pero sí, es el primer año que me animé a entrar en este mundo y de hecho es una oportunidad súper buena concursar en un en un certamen tan importante así que estoy feliz. Estoy contenta, feliz y espero pues que tengas uno de los triunfos a la corona del Miss Perú. Un saludo pues para nuestro medio y seguimos conversando un vuelo más adelante con todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo y saludo a entretener tu canal virtual. Gracias. Gracias. A ver si me la cámara ¿a quién podemos encontrar? A ver, ¿no ves alguien? Mire, mire ¿quién está descansando? ¿Durmiendo, creo? Hola, ¿cómo estás? Hany Portocarrero ¿cómo estás? Por favor ¿cómo estás, Rina? Hola, hoy nuestros amigos de Entre Deber están en todas en verdad me encuentran descansando bueno, en primer lugar feliz, emocionada de pasar a la siguiente etapa de hecho es una experiencia muy bonita trabajar con Jessica con el equipo de Miss Perú Universo estamos esperando que adentren las finalistas y nada con muchísima expectativa y un poco tristes por la despedida de las chicas que se fueron chicas muy bellas pero así es la corona solo se la va a llevar una y esperemos que sea pues la más completa y preparada. Pero en un curso tú sabes también es como una vitrina ¿no? Hay gente que mañana más tarde de repente puede destacar como una filtrona como modelo cantante actriz conductora ¿no? y Hany Portocarrero yo prácticamente veo un don de entrevistadora de presentadora ¿cierto? Es cierto sí, tengo experiencia en conducción también soy actriz y animadora hace muchos años trabajo pero como tú dices es el Miss Perú es una vitrina pues para mostrarnos a todas y es una vitrina para que los departamentos también envíen su representante en mi caso soy Miss Amazonas 2016 aprovecho este medio para comunicarle a todos los televidentes que Amazonas es un departamento muy pero muy bonito con muchísimos ¿ah? por supuesto están invitadísimos es un departamento con muchísimo potencial turístico y también quiero anunciar que a partir de este año ya van a haber vuelos comerciales para todos los turistas nacionales e internacionales que desean visitar ruinas arqueológicas la tercera catarata más alta del mundo Gocta se encuentra en Amazonas van a encontrar de todo cultura comida deliciosa gente linda todo está en Amazonas y habrá mucho más cerca vamos a tener que pactar una entrevista contigo porque veo que eres una chica muy desenvuelta tú mismo has dicho belleza e inteligencia juntas te felicito pues ha sido la gran Hany Portocarrero para entretener tu canal virtual y por favor una ponchada completa o señora segura ¡Gracias!